En primer lugar, la delegación de Bahamas solicitó la circulación de determinados documentos. En ese sentido, a continuación la Secretaría va a distribuir los siguientes documentos. Los documentos formales que fueron presentados por la Presidencia, esto es el documento CP barra DOC 5138 barra 15, REV 1, y el documento CP barra DOC 5145 barra 15, que es el proyecto de resolución y organigrama que fue presentado el pasado 25 de septiembre. En segundo lugar, se va a circular, tal cual fue solicitado por la delegación de Bahamas, los documentos que fueron presentados por la delegación de Canadá en la mañana de hoy, introducidos por la delegación de Canadá, esto es el organigrama que trabajó ese grupo informal de trabajo, y también el documento informativo o de Rational, que también hizo referencia a la delegación de Canadá en la mañana de hoy. Y finalmente, la delegación de Bahamas solicitó distribuir una opinión legal que había sido solicitada por dicha delegación. Ese es el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario es que desearía proponer a las delegaciones, dado debemos trabajar con un documento, querría proponer desde la presidencia si es que pudiéramos tomar como documento base el presentado en tiempo y forma en los cuatro idiomas oficiales, etcétera, por la presidencia y que fue circulado el pasado viernes 25 de septiembre, esto es el proyecto de resolución y el organigrama adjunto, y en su caso, obviamente, si las delegaciones estiman pertinente que deba tener modificaciones, que se puedan hacer en ese proyecto de forma de tener un documento en el cual podamos trabajar y la presidencia entiende que ese fue el circulado en su momento a las delegaciones cumpliendo en tiempo y forma la normativa correspondiente. En ese sentido, me gustaría entonces ahora ofrecer la palabra a las delegaciones y en ese sentido reconozco a la delegación de Chile. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Tan solo esta delegación sugiere mejor trabajar con el documento antiguo, acordado informalmente en la reunión del viernes pasado, porque la idea precisamente de esa reunión fue que recogiéramos aquellos consensos entre las delegaciones que existieran de manera de poder avanzando. Si empezamos a trabajar con el documento antiguo, vamos a tener que volver a justificar y a enmendarlo para que quede similar a lo que fue todo el trabajo del grupo informal. Entonces, para efectos de ganar tiempo, quizás podría consultar a la sala si hay acuerdo respecto del documento informal que fue consensuado por algunas delegaciones que estuvieron presentes y en base a ese documento ir viendo si existe el consenso necesario quizás podríamos terminar inmediatamente. Gracias. Gracias a la delegación de Chile. La presidencia no tiene objeciones en consultar. Entiendo que ese documento no tiene un proyecto de resolución. Quizás la delegación de Chile pudiera explicar al respecto, pero entiendo que es un organigrama el que se trabajó en esa reunión y luego entiendo que se circuló por la delegación de Canadá el documento informativo en base a que había elaborado la presidencia con cambios, pero quizás sería bueno que se hiciera una presentación de cuáles cambios se han producido, quizás por transparencia y para conocimiento de todas las delegaciones aquí presentes. La delegación de Chile. Disculpe la delegación de Venezuela solamente para responder. Yo creo que la lógica es recoger la propuesta de resolución que usted circuló y adjuntarle el organigrama que fuera negociado, consensuado en la reunión del viernes. De esa manera tendríamos un documento completo, la resolución que usted, el texto de resolución, con el anexo que es el organigrama consensuado del día viernes. La explicación creo que la dio Canadá respecto de aquellos cambios cuando dio su, en la mañana dio su informe al respecto, cuáles fueron los cambios que se trabajaron el día viernes pasado. Esa es mi sugerencia, señor presidente. Si hay acuerdo, quizás sería mucho más rápido tomar la resolución, el texto de resolución de borrador que usted circuló y se la adjunta el organigrama que fue consensuado por algunas delegaciones el viernes pasado. Gracias. Gracias a la delegación de Chile. Bueno, hay una propuesta concreta realizada por dicha delegación y me gustaría ahora dar la palabra a la delegación de Venezuela. Gracias, presidente, y buenas tardes a todos y todas. Presidente, lamentablemente tomamos la palabra después de Chile, pero esta delegación estima que si tenemos una propuesta de la presidencia acompañada de un proyecto de resolución y una propuesta basada en una discusión que no ha concluido, nosotros nos parecía más sencillo, tomando en cuenta la explicación que dio temprano el secretario de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, respecto a que lo que vamos a aprobar es la creación o supresión de secretarías. Entonces, más allá del contenido del proyecto de resolución que necesita definitivamente algunos ajustes, creo que deberíamos pronunciarnos respecto a una propuesta de creación de tres dependencias, como lo ve esta delegación. Una que ya fue creada por orden ejecutiva y que en ese sentido nosotros sí necesitaríamos aclaración respecto a que entendemos que esta oficina creada de asesoría principal en asuntos estratégicos y desarrollo organizacional por tener funciones similares a otras unidades parecidas a secretarías o departamentos, tendría que ser validada dentro de las dependencias que aprobemos, eso por un lado, la otra secretaría que se crea de derechos de acceso y derechos de equidad y la Secretaría de Asuntos Hemisféricos. En ese sentido, lo primero que entonces tendríamos que mirar, parecía hasta el viernes que agradecemos la propuesta de Canadá y el trabajo tan intenso que ha realizado, hasta el viernes nosotros teníamos sobre la mesa un documento con una propuesta de resolución y un organigrama. La propuesta que nos está haciendo Canadá, muy bien elaborada, sin embargo, introduce cambios respecto a cómo veníamos nosotros en la discusión. Desde la posición de Venezuela, nosotros teníamos algunas observaciones respecto a la necesidad, y me perdona, presidente, si me estoy extendiendo, porque sobre la mesa está la propuesta de Chile y la visión que tiene en este momento la delegación de Venezuela, que es para apoyar a la propuesta de presidencia en términos de que trabajemos sobre el documento que ya fue circulado, que ha sido objeto de consulta en nuestras capitales, y sobre la base vayamos haciendo los ajustes. Como decíamos nosotros en la reunión del viernes, la delegación de Venezuela, y con instrucciones que recibimos sobre el documento, que es el revisado 1, habíamos recibido observaciones respecto a que la propuesta contenida en los documentos y en el organigrama que se estaba presentando no reflejaba totalmente la visión estratégica y sus objetivos. Dicen las instrucciones nuestras que compartimos con el grupo en que, si bien la propuesta que se estaba haciendo dentro de todo este ejercicio, el tema de seguridad hemisférica, el tema de desarrollo integral, y el tema de acceso a derechos respondían a los objetivos estratégicos, sin embargo había una diferencia al momento de hablar del tema de democracia, porque el tema de gestión pública se estaba sacando de esa unidad de democracia, que ya estaba funcionando allí y que estaba respaldada por otro instrumento, y se estaba pasando a la oficina de asuntos hemisféricos. Entonces, esa era una de las observaciones que nos hacían desde nuestra capital, y la otra observación que estaban haciendo es que, si bien se estaban proponiendo para responder a la visión y objetivo estratégico, diferentes secretarías, sin embargo, incluido, inclusive el componente de gestión administrativa quedaba cubierto, no quedaba cubierto o parcialmente cubierto o dividido el tema de fortalecimiento institucional. Y en el tema de fortalecimiento institucional teníamos dos unidades que se estaban creando dos unidades para responder al tema y que se evaluara si teníamos una secretaría o una unidad de fortalecimiento institucional. El argumento que nosotros dimos, y me perdonan el tiempo que me estoy tomando con esto, es que ya veníamos avanzando en una discusión sobre otros aspectos. Y vuelvo al origen, es que por eso para esta delegación es mucho más fácil trabajar con la propuesta que tiene la secretaría, por supuesto con toda la disponibilidad y flexibilidad para sobre la marcha ir tomando en cuenta los elementos de la discusión de la reunión que hubo el viernes. Por cierto, que nosotros en ese momento dijimos que también nos reservamos nuestra posición porque teníamos que seguir en consulta respecto a esta nueva propuesta. Entonces, repito, para la delegación de Venezuela se nos facilita trabajar con la propuesta de la presidencia. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Venezuela. Bueno, hay dos propuestas. Creo, colegas, que lo importante es avanzar. Ustedes decidan al respecto. Lo importante es que avancemos sobre el particular. La delegación de Perú ha solicitado una cuestión de orden. Sí, presidente, gracias. Solamente es a efectos de llamar la atención sobre lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento del Consejo Permanente en relación a la distribución de los documentos. Yo quisiera que la secretaría nos pueda informar porque en la agenda del orden del día que tenemos figura el documento que ha presentado la presidencia. Yo no sé si el documento que ha sido distribuido en sala ahora y que entiendo ha sido distribuido también a las delegaciones, pero creo que de modo informal no sé si esto hace que se cumpla el requisito de distribución de documentos con una anticipación no menor de 24 horas. De ser el caso, para efectos de tomar una decisión asertiva y que no tenga ningún vicio, deberíamos saber si efectivamente cumpliría o no el requisito este nuevo documento que ha sido presentado. Gracias. A ver, señor embajador, con relación a su consulta que es pertinente, a eso apuntaba la presidencia en su propuesta. Lo que la presidencia entiende es que hubo un documento que se presentó formalmente, que es el de la presidencia, distribuido el viernes 25 de septiembre en los cuatro idiomas oficiales y cumpliendo con el tiempo correspondiente. A su vez, hubo un grupo informal de trabajo que se creó en el Consejo Permanente y que trabajó al respecto y que produjo resultados y fueron los que se presentaron. Obviamente son documentos informales, es lo que entiende la presidencia. Ahora, obviamente depende y siempre depende la voluntad final de los miembros. La presidencia, en aras de avanzar y realmente tratar de evitar este tipo de discusiones formales y con el mejor espíritu es que justamente propuso trabajar sobre el documento de la presidencia y si los miembros tienen que hacer modificaciones y se logra el consenso al respecto, se pueden incorporar como una forma de atender quizás lo que usted está planteando en este momento, sobre todo después de un largo proceso de consultas que yo debería recordar y ustedes lo saben que ya creo que lleva ya alrededor de 40 días. Así que ustedes tienen la palabra, la presidencia hizo eso a los efectos de ayudar en este proceso con la mejor buena fe. Creo que lo importante es que todos avancemos porque uno u otro vamos a tener que posiblemente si ustedes proponen algunos cambios o modificaciones incorporarlos en algún lado. Hay un documento formal presentado que fue distribuido, que seguramente todos circularon en capital y que cree la presidencia que puede ser tomado como base. La delegación de Canadá ha solicitado el voto. Gracias, señor presidente. Good afternoon, colleagues. Perhaps Canada has absolutely no objection to working on the document that was circulated by the chair as the point of departure for our discussions this afternoon. What we will do is propose as amendments the outcomes of the working group and then they can be incorporated into this document. It's our strong view that these two documents are extremely close and we're spending too much time deciding which one to start with. So we believe that if we operate from the chair's document and propose the following amendments, the first amendment is to remove the box that speaks about the ombudsperson and separate it out as an independent entity. This entity, the office of the ombudsman, would report to the permanent council. The box that lists all of the autonomous organisms and agencies would be replaced with a box that simply refers to the autonomous agencies and Article 53 organizations if that achieves consensus and makes delegations more comfortable. But it's our strong view that listing organizations is not productive. All we're really trying to do with this document is indicate that there are a group of organizations that are associated with the secretariat. Nothing in this proposal changes the constitution or operations of those organizations. So we are simply indicating that they exist. The third change that we would propose is in the title of the Office of the Senior Advisor for Strategy and Organizational Development. We would propose that that office be called the Office of Management for Results and Communication. And with those amendments, Canada would be in a position to approve this. We also recognize that it's attached to a resolution. Canada has no concerns, but we are certainly open to listening to comments from other delegations. But we believe that as far as the organogram is concerned, those three amendments, which emerged directly from the work that was carried forward on Friday, represent compromises that we hope can achieve the support of the room and move us past the organogram and on to the next step of this work. Thank you very much, Mr. Chair. Muchas gracias a la Delegación de Canadá y me parece que la intervención de la Delegación de Canadá ha sido muy clara. Son dos modificaciones muy concretas que se proponen y creo que en eso sí yo le pediría a las delegaciones que se pronuncien y en ese sentido explorar si podemos encontrar el consenso en ese sentido. Next in the list is Delegation of Barbados. Perdón, Barbados, Canada has an additional point. Thank you, Mr. Chair. My apologies. You referred to two changes, but there are three. One is that the ombudsman needs to be separated. Okay, thank you. Next in the list is Delegation of Barbados. Thank you, Chair. I think the changes that Canada just made are fine, but I would like to sort of go over a few thoughts in my mind here, and that is we have been kicking this situation around for really too long, and I think we need to come to some conclusion. And I'd like to have a simple suggestion here, which is basically the following. I would suggest that we accept your resolution, one, and that two, the chart, as I think adapted by Canada, also be included, along with the written document that I think you had first proposed, which was then updated and worked with Canada last week, and the working group. I think that final document now, we should, in other words, be approving the following. Together, your resolution, the chart, and the document that was prepared, the written document. The one thing that, in fact, the only thing that I think CARICOM countries would look at is on the area of the number two adjustments of the Office of the Assistant Secretary General. I think there was a typo there that the word national offices didn't seem to be included, and if national offices are included, and if national offices are included, we could certainly approve this moment, your resolution, the chart, revised, as per Canada, along with this. So that would be our proposal, that we move to adopt everything now, and if necessary, we can discuss it or vote on it, but we should come to some conclusion sometime today. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador of Barbados, and the Ambassador of Barbados also presents some concrete proposal. Now, next in the list is the delegation of Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman. My delegation would like to associate its remarks and comments with the delegation of Barbados in support of the approach with respect to how we can advance this process and get an approval preferably today on this resolution. That being noted, you would recall that the delegation of the Bahamas before the break had requested certain documents to be circulated in order to stimulate these conversations. I do want to give some comfort that the presentation of the legal opinion can be resolved in by way of including something in the resolution. The legal opinion is supposed to have been provided to offer some clarification in respect of what is the criterion or how a Secretariat is constituted or established. That's a larger discussion that we're willing to, in the sense of flexibility, to defer and have within cap because it has a financial content and has an administrative content. So the delegation of the Bahamas in augmenting the proposal advanced by the delegation of Barbados would like to see the resolution and amendments to the resolution presented by the distinguished chair to include language in item four, under the rubric of resolves, to include the following. To instruct the cap to review and clarify the nomenclature and hierarchy of the organizational chart and to make recommendations to the Permanent Council on an appropriate nomenclature and hierarchy and a course of action. And as you would note, I will repeat it in slightly faster than dictation speed. The new paragraph four on the resolves rubric would say, to instruct the cap to review and clarify the nomenclature and hierarchy of the organizational chart and to make recommendations to the Permanent Council on an appropriate nomenclature and hierarchy and a course of action. The concern arose from the paragraph in the legal opinion, the second paragraph, which concludes in the last sentence. The Secretary General must obtain the express approval of the General Assembly to establish new secretariats or other dependencies and the operative sense portion of the sentence states, with similar attributes and similar importance and or to abolish already existing ones. This is taken verbatim from Article four of the General Standards. We're willing to have that discussion at a later date, but we're willing to be able to support with the addition of this item number four in the resolution. Attaching the chart that was presented that reads Rev 1, September 25-15, that was presented by the Delegation of Canada from the informal meeting of the Permanent Council. Also, to attach more as an explanatory note or a narrative to support the chart, because at this point the chart is just empty. There needs to be something to offer a rationale. There needs to be something to offer at least a narrative in the sense of what it is that we intend to do. I think within the adjustments under the section under Adjustments, I'm talking now about Canada's proposal of which should replace CP.5138-15 Rev 1, have that Canada's proposal as the attachment number three, sorry, number two to the resolution, and make the amendment as proposed by Barbados. And I think the official title is Office for the Coordination of Offices and Units of the General Secretariat in the Member States. So I'm going to read it very slowly. Under Section 2 of Canada's proposal, Adjustments to the Office of Assistant Secretary General, I think it's page three, the second paragraph reads, the Secretary General and the Assistant Secretary General will oversee all aspects of the organization, comma, effectively manage the relationship between Member States and the Secretariat and have direct authority over, comma, and access to, comma, all activities that all the organization secretariats and offices perform, full stop. In doing so, they will collaborate closely to coordinate the Office of the Secretariat to the General Assembly, comma, the Meeting of Consultation, comma, the Permanent Council, comma, and subsidiary organs, semicolon, and we have put insert there, Office for the Coordination of Offices and Units of the General Secretariat in the Member States. That's referencing the National Offices, comma, Department of Conferences and so on. There is a qualification and I'd probably invite Canada to state here whether or not we'd need an addition to this document under Adjustments to the Secretariats. and I can attribute it to a, to a, it being pointed out to me by an esteemed colleague. According to the Adjustments outlined in the proposal, the Secretariats would be organized as follows in support of the functions and activities of the Assistant Secretary General. I think it may want to reflect Secretary General and Assistant Secretary General, just inconsistent for some consistency. Going back to the top of that page, you will see there is an Item B, that same page that appears before Adjustments to the Office of the Assistant Secretary General in Canada's document. It refers to the Office of the Ombudsperson. That, in my delegation's minds, that should be moved to the beginning, to a section before it says Adjustments to the Office of the Secretary General because by way of fact, the Office of the Ombudsperson is not a part of the Adjustments to the Office of the Secretary General. It is not a part of the Office of the Secretary General, so it should not appear after we reference the Office of Management for Results and Communications. We're seeking to move that either right above the chapeau for Adjustments to the Office of the Secretary General, right after we list the 1, 2, 3, 4, 5 Restructuring of General Secretary to include. So we're looking to move the paragraph at the top of page 3 to right before Adjustments to the Office of Secretary General. Otherwise, Mr. Chairman, my delegation is in a position with those amendments to support moving forward with the approval of the resolution, the attached organogram presented by Canada, the amendments to the document by Canada, the more leaner and cleaner document. My delegation would be in a position to support that today with the concurrence of the rest of the member states. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias a la Delegación de Bahamas. Hemos tomado nota de sus comentarios y, bueno, seguramente otras delegaciones reaccionarán al respecto. Solamente una consulta le hacemos con relación al primer comentario que usted hizo con relación a la oficina estratégica o, como Canadá propone, oficina de gestión de resultados y comunicaciones. Si entendimos bien, su propuesta sería de incorporar un ítem 4 con ese texto que usted nos envió, pero nuestra pregunta sería si ese tema no lo podemos resolver hoy y no instruir, sino resolverlo en el Consejo para ser pragmáticos y efectivos. Y, en ese sentido, creo que Venezuela propuso que quizás se podría incorporar en la misma resolución, quizás en el párrafo resolutivo 1, donde se habla de las creaciones de secretarías y poner esa oficina ahí si es que las delegaciones están de acuerdo. Con eso se resolvería si entendimos bien lo que transmitía Venezuela y lo que usted intenta resolver. Pero es una consulta que se le realiza desde la Presidencia. Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman. Just a very cursory thought on it. My delegation is willing to, again, be flexible and be able to accommodate it. However, the implication is that there are financial implications to this. The CAP has to have an opportunity to evaluate it. If it appears as proposed by the delegation of Venezuela, then I guess I'm concluding that the office is actually a secretariat. Is that the conclusion? If that is the conclusion, that's what we see it as. It's a secretariat. I don't know. Actually, we see it as a super secretariat. Again, irrespective of what it's saying here. Because there is nothing similar in the attribute of that office. There's nothing similar in the importance of that office. So I would want to take it under advisement and before the del, and hear what other member states have to say. And see, because again, my delegation does not want to stand in the way of having this resolution approved today. And if it is a matter that can be discussed either with myself and some other delegates or with the general secretariat as a sidebar. But I'd also like the benefit from the debate today in order to finalize whether or not we would go one way or the other. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Delegation of Bahamas for your comments. El siguiente en la lista es la Delegación de Perú. Embajador Jiménez. Muchas gracias, Presidente. Mi delegación, lo primero que quiere señalar es resaltar el proceso de elaboración de esta reforma. Digamos, según la información que manejo, ha sido atípico en la organización que se establezca un nivel de debate o discusión que ha tomado bastante tiempo para poder llegar a este resultado y que el día de hoy estemos en este Consejo Permanente debatiendo un proyecto importante. Eso es lo primero que quiero decir y resaltar el papel que ha jugado la Presidencia también en este punto. Lo segundo es que entiendo que lo que vamos a aprobar de acuerdo a lo que está en la orden del día es el proyecto de resolución que tenemos todos entre manos que incluye un anexo que es el organigrama. Es decir, no se va a aprobar esto que el embajador de Barbados, entiendo, llamó el documento. Eso es un documento explicativo, es un documento de sustento, pero eso no está sujeto a aprobación de este consejo. Entonces, quería simplemente hacer esa precisión. Y lo tercero, señor Presidente, es que mi delegación está de acuerdo con lo propuesto por las delegaciones de Canadá, Barbados e inclusive de Bahamas en relación a los planteamientos que se han formulado. El único aporte que queremos hacer está en el ámbito del organigrama planteado por Canadá, que me parece el documento con las modificaciones que se han planteado al organigrama original de la Presidencia, en relación a la caja vinculada a las secretarías ejecutivas y secretarías de los órganos principales y especializados y órganos de control, que reemplaza a una serie de cajas que estaban en la zona izquierda de la Asamblea General y Consejo Permanente. Estoy refiriendo, repito, al organigrama. Y digo esto porque no todos los órganos principales y especializados de la organización tienen secretarías. Entonces, si estamos simplemente diciendo secretarías de todos los órganos, estamos dejando fuera de la organización a algunos órganos de la organización. Entonces, a efectos de poder generar o impedir que se pueda generar algún error, porque nadie en esta organización quiere separar órganos de la OEA, sería importante ratificar en esta zona conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Carta o en el marco del artículo 53 de la Carta, pero que quede explícito. Los abogados tenemos un dicho, señor presidente, lo que no esté en el expediente no está en este mundo. Entonces, creo que si no incorporamos formalmente y eficazmente con letras en blanco y negro lo que estoy señalando, podemos correr el riesgo involuntario, repito, de separar órganos que conforman la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Perú. Al respecto, bueno, en ese sentido, el señor embajador de Perú ha hecho una propuesta concreta en el sentido de que nos limitemos al proyecto de resolución, al organigrama anexo, y si entendimos bien, aceptaría las modificaciones de Canadá con una modificación adicional que sería decir conforme al artículo 53 de la Carta. Es una propuesta concreta que también me gustaría que las delegaciones reaccionaran al respecto. La delegación de Brasil tiene la palabra. El embajador José Luis Machado. Muy gracias, señor presidente. Me gustaría inicialmente agradecer el trabajo de la presencia de este Conselho y de la Secretaría de General para llegarmos a una propuesta que puede reunir consenso. Quiero reconocer también el trabajo de la Missión del Canadá en los últimos días, en el esfuerzo de aproximarnos a una conclusión de este proceso. Para el Brasil es acertada la decisión de nos concentrarmos hoy en la aprovación de la estructura macro de la Secretaría General, conforme propuesto por el proyecto de resolución, el cual mi delegación está pronta para aprovar. Tomando en consideración, señor presidente, los apostos propuestos por el grupo de trabajo del cual el Brasil participó, según lo presentado por el representante permanente del Canadá, así como también el proyecto de resolución que lo acompaña. Y, adicionalmente, si fuera un entendimiento de esta sala incluir también en la resolución el documento de fundamentos de reestructuraación elaborado por el grupo de trabajo, el Brasil nada te iría a opor a esta inclusión. Señor presidente, este debate ha demostrado la disposición de los Estados miembros de renovar a confianza depositada en la elección a frente de la OEA del secretario-geral, Luis Almagro, del secretario-geral adjunto, Néstor Mendes. También reforzó la expectativa de que la Secretaría General, al trabajar por la renovación de la OEA, promova la estreita coordenación entre sus diferentes áreas para evitar la duplicación de esfuerzos y conflictos de competencias. Para concluir, señor presidente, gustaría destacar aún la abertura de la Secretaría-geral al diálogo con los Estados miembros a lo largo de este proceso. Esperamos que esta indispensable proximidad y transparencia vengan a se fortalecer aún más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de Brasil, por su intervención y también por su apoyo en este proceso transmitido nuevamente. La delegación de México tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Presidente, en primer término agradecerle a usted en lo particular por todo el esfuerzo que ha hecho en todo este tiempo que hemos venido trabajando en este proceso para aprobar la estructura organizacional. Por supuesto, como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, agradecemos mucho el acompañamiento de la Secretaría General, del secretario general adjunto. Muchas gracias por su participación. Y, por supuesto, también agradecer a la delegación de Canadá por el esfuerzo que hizo en la reunión informal del viernes, donde pudimos llegar a algunos acuerdos informales, por supuesto, muy importantes. Señor presidente, la delegación de México se quiere asociar a todos los comentarios que se han hecho en el sentido de que podemos aprobar la resolución propuesta por usted y podemos ir con la propuesta de la estructura que se trabajó en el grupo de trabajo, que nos hizo favor de presentar la delegación de Canadá con el adendum señalado por el embajador de Perú, que es importante hacer una precisión, ya lo decíamos en el grupo de trabajo, que es importante atender a toda la naturaleza jurídica de cada una de las entidades que están alrededor de la organización y es importante darle su espacio jurídico a cada una de ellas, por lo tanto, es importante esa adición. Y finalmente, quisiéramos decir que el documento al que hacía referencia el delegado de Barbados es importante porque va a ser la base para la cual los trabajos que vienen para el presupuesto van a tener el soporte de todas las negociaciones que se hicieron con todos los estados miembros. Por eso es muy importante que esté como anexo a este documento. En ese sentido, nosotros apoyaríamos esa situación, presidente, y reiteramos nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, México, y tomamos nota de su posición. El siguiente en la lista es la delegación de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Esta delegación quiere saludar la presencia del secretario general Ajunto y su jefe de gabinete, e igualmente la presencia del doctor Arrigue. Agradecerle a usted, señor presidente, por el esfuerzo realizado en torno a esta temática. Igualmente agradecer a la distinta delegación del Canadá por los esfuerzos realizados en el grupo de trabajo informal. Obviamente nos encontramos ante un dilema, señor presidente, desde el punto de vista del proceso. Hay enmiendas que se incorporan a un texto ya circulado, enmiendas que son presentadas de última hora y tenemos la opción de o las apoyamos por consenso o hay que someterlas a votación. Lo otro, el otro elemento que tenemos es de, en el caso que fuesen adoptadas las enmiendas nuevas, no se correspondería con el proyecto de resolución circulado por la presidencia, ya que cambia el espíritu de la naturaleza del proyecto de resolución de la presidencia. Por lo tanto, tendría que reformularse el lenguaje que aparece en el texto. Difícilmente entonces podría aprobarse el día de hoy este proyecto de resolución también. Me parece importante algunos de los comentarios planteados como el expuesto por el embajador del Perú en el sentido de que se preserve lo estipulado, tanto en el artículo 53 de la propia carta, que se preserven las normas generales y un poco lo que ponía México también, de forma tal de que pueda haber la identidad y se respeten los marcos jurídicos de actuación de cada entidad, de tal forma que pueda haber un balance, pueda haber un balance en toda la estructura, de forma tal de que, por ejemplo, nuevas estructuras no vayan a tratar de subsumir funciones y competencias de otras estructuras, porque entonces viene a crear una serie de problemas a la hora de poderse ejecutar. Sin embargo, conviene recordar de que todas estas actividades las va a realizar la Secretaría General, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que dejar un espacio de maniobra en la que la Secretaría General pueda tomar las decisiones que en el orden administrativo le corresponde. Obviamente nosotros tomaremos decisión en la creación de nuevas entidades y secretarías, pero obviamente debe, conforme a las normas generales y la propia carta de la organización, el Secretario General debe tener su ámbito de acción en donde pueda desarrollar sus funciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Nicaragua. Quizás para clarificar, al menos hasta el momento de las intervenciones realizadas por ustedes, las delegaciones que han intervenido, la presidencia entendería que el texto del proyecto de resolución en principio creo que se ajustaría a todas las intervenciones que se han hecho, en el sentido de que no modificaría en principio, digamos, el texto del proyecto, salvo si se atendiera alguna de las sugerencias que se han hecho sobre lo cual todavía no ha habido consenso. En ese sentido, lo que la presidencia entiende es que más bien se han producido o se han planteado tres modificaciones por parte de Canadá, el organigrama, con un agregado adicional por la delegación de Perú. Pero sería el organigrama que va adjunto a la resolución, pero entendemos que estaríamos trabajando sobre la misma base que es la enviada por la presidencia en principio. Habiendo dicho eso, la delegación de Costa Rica tiene la palabra a la embajadora Barahona. Gracias, señor presidente. Quisiera terciar en este provechoso debate, agradeciendo desde luego el esfuerzo de coordinación de Canadá, pero por su intermedio a todos los que han concurrido en la reunión del viernes anterior y nos han agenciado un buen resumen, que entendemos bien intencionado, con algunas enmiendas que están sometidas en este momento a debate por usted. Señor presidente, ciertamente mi delegación ha de dar un paso al frente y realizar tres reiteraciones que nos parece importante que quede claro para poder apoyar esta propuesta y sumarnos así a este esfuerzo, diría yo, el objetivo semititánico que ha instruido usted a doble mano con el secretario general junto al embajador Néstor Méndez. Dicho esto, nos parece muy importante reiterar que mi delegación está en condiciones de apoyar lo propuesto en el entendido de que nos han certificado la no existencia de duplicidades y la no existencia de incrementos. Tampoco presupuestarios a la raíz de esta propuesta y eso lo celebramos, lo aplaudimos, pero así mismo lo subrayamos y lo reiteramos porque es una preocupación original de nuestra delegación. Digo que estaba desde el principio establecida y que bien nos ha resuelto la secretaría general adjunta y que nos permite entonces acompañar el núcleo de esta propuesta. Digo el núcleo porque mucho se ha llevado y traído, pero al final creo que estamos terminando muy cercano a donde empezamos después de tantas vueltas y tantos atajos. Yo, dicho esto, quisiera sí reiterar que para mi delegación es imprescindible que se mantenga lo acordado, y así lo entendimos en la última sesión de Consejo Permanente, al menos en lo que respecta a los órganos principales y especializados, que es la caja grande que se observa en el anexo 5 del 23 de septiembre del 2015 y en esa caja grande cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos cajas más pequeñas en donde encontramos la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres, entre otras, cuya ministra presidenta hoy estuvo agradeciendo precisamente que esa caja estuviera ahí, con lo cual no podemos limitarnos al minimalismo que se propone en esta otra propuesta. Como bien ha dicho y secundamos el distinguido embajador del Perú, es central para nosotros que exista, para que no haya dudas de lo que sí está, de su ubicación, no sólo porque en efecto, como bien anotaba, sacando punta lápiz de buen jurista el embajador Jiménez, no sólo porque no todos los órganos especializados tienen secretarías, si aquí referimos a secretarías, sino también porque no estamos aquí decidiendo meter aquí arriba en esta… originalmente no fue eso, lo que acordamos hace una semana, y sobre lo ya acordado era que el grupo de trabajo estaba encomendado a trabajar, hasta donde por lo menos mi delegación entendió. Ciertamente no acordamos ahí tampoco traer aquí a todos los órganos o a todas las órganos especializados que tienen secretarías, porque ciertamente estaba el caso, como bien citado Micella de Río, por ejemplo, la CICAT, que no hemos hablado, y todo lo contrario, dijimos que queríamos que permaneciera abajo en seguridad multidimensional. Y sin embargo, si entendiéramos entre las tantas interpretaciones que cabe, podríamos estar entendiendo que esa también tendríamos que estarla ubicando arriba. Así que nos parece que abrimos ciertamente una caja que si no de Pandora, pues sí, es una caja interpretativa, que se puede prestar a malentendidos. No tenemos problema si este último anexo propuesto por el grupo de trabajo, a raíz del esfuerzo síntesis del viernes pasado, quiere complementar lo que ya estaba establecido en un organigrama de la Secretaría General al que sí concurrimos, que queremos defender esta tarde y que subrayamos eso sí como un presupuesto para poder acompañar esta tarde la propuesta. Y quedamos atentos al resto del curso del debate en los planteos que nos parece valiosos de todas las delegaciones que han concurrido con argumentos puntuales en esta recta final de esta importante decisión que habremos de tomar. Ojalá en lo que resta esta tarde. Muchas gracias, señor embajador de Costa Rica. Tomamos nota también de su intervención. Pensamos que obviamente toda solución puede tener sus pros y sus contras, pero entendemos que lo que usted planteó quizás puede también solucionarse de otra forma, porque lo que está aquí planteándose en un sentido u otro, es decir, colocando tal cual se colocó en la propuesta de la presidencia o en la que se propone por Canadá, que ha sido apoyado por otras delegaciones, entendemos que estamos hablando de que aquí no habría cambios en definitiva de lo que es la estructura actual. Eso es lo que estamos hablando en definitiva. Entonces, una u otra, para su tranquilidad, la CIM va a estar donde está y las demás también. Es decir, que no habría un cambio, pero obviamente la presidencia está a lo que los miembros decidan en definitiva, pero pensamos que es un tema que no debería llevar mucho tiempo, porque sustancialmente estamos hablando de lo mismo. Habiendo dicho eso, la delegación de Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que en mi cabeza está como este desorden de papeles que están en el puesto de Venezuela. Nosotros tenemos un mandato y era adecuar la estructura de la secretaría a la visión estratégica. Y en la lectura que da Venezuela, el trabajo no está completo por los motivos que expusimos al inicio. Y es difícil aprobar un proyecto de resolución que hace referencia a un documento y luego entrar a considerar un organigrama, que aunque pequeños cambios no se basa justamente en un documento que presentó el secretario general, que luego tiene una revisión una. Entonces, pero que además en cada uno de los pasos que fuimos evaluando, fuimos discutiendo elementos que tienen que ver con posibles funciones y competencias que tendrían esas unidades que se están creando. En la propuesta que estamos mirando, podríamos decir, ok, aprobemos la estructura con los nombres, pero nos queda el vacío cuál es la base del relleno de todas las competencias y funciones. Es la propuesta que hizo la secretaría general con la enmienda del revisado 1, es el contenido del documento que distribuyó Canadá. O sea, qué es lo que realmente estamos aprobando. Una cosa diferente podría ser si decidimos aprobar nombres y luego delegar a secretaría que trabaje en la definición de las funciones y lo presente a la CAP, y la CAP un poco mire toda esa función en la asignación de recursos. Pero en este momento realmente no sabemos nosotros qué es lo que estamos aprobando, porque eso implicaría sobre la base de lo que se ha planteado hasta ahora, que efectivamente hay elementos de este proyecto de resolución que tienen vigencia, por utilizar alguna palabra, pero tendríamos que hacer alguna modificación primero sabiendo cuál es la base, cuál es el documento que nos está sirviendo de base, y luego qué es lo que estamos aprobando. Y también nos surge la interrogante es que hay una orden ejecutiva, cómo queda la orden ejecutiva, donde se creó una oficina, una asesoría de asuntos estratégicos y desarrollo organizacional, que también en esa orden ejecutiva decía que se derogaban las otras órdenes ejecutivas. Entonces, ahí tenemos un vacío desde el punto de vista legal y entre las competencias que inclusive se le daba a esa asesoría, que nosotros inclusive habíamos pensado que en lugar de asesoría por las discusiones, observaciones que se estaban haciendo, si tenía que ser una oficina, que si tenía que ser una secretaría, etcétera, una solución que habíamos pensado antes de llegar a esta discusión es que se hablara de consultoría, pero consultoría así como se habló en su momento de consultoría jurídica. Pero lo que no estamos viendo, inclusive en esta propuesta de Canadá respecto a esta oficina, ¿dónde queda el tema de desarrollo organizacional? Entonces, podría ser si esta oficina, que ahora no sé, sería la innombrable, que no sabemos si es gestión por resultados de comunicación o asuntos estratégicos y desarrollo organizacional, si en esa oficina, que tiene que ver con desarrollo organizacional, es de donde, por supuesto, con la supervisión del secretario general y secretarios generales juntos, es donde se va a trabajar en el tema de definir las funciones de todo lo que está abajo, un poco para que haya armonización en todas las unidades. Entonces, siguiendo el proceso lógico de todos los documentos que hemos revisado y teniendo en cuenta el documento de visión estratégica, de objetivo, e inclusive el documento de modernización de la gestión, etcétera, etcétera, ahora nos encontramos así como en un limbo que no sabemos exactamente qué es lo que vamos a aprobar, si es solamente el nombre y delegar que se la siga trabajando el tema de las funciones, porque Bahamas ha hecho algunas modificaciones. No sabemos, por ejemplo, trajo un punto bien importante Bahamas respecto a la oficina del Ombus Perso, diciendo, bueno, que le tiene que rendir al Consejo Permanente, entonces eso tiene su lógica, pero también sí vemos si esta es una oficina que va a recibir, atender planteamiento, problema, etcétera, del personal de la organización, si la secretaría general, bien ser secretario general, secretario general junto también deben ser informados. Entonces, esos son un tipo de situaciones que tendríamos que aclarar, porque inclusive si decidimos aprobar nada más los nombres acá, eso sería también parte del trabajo que habría que completar, que en una oportunidad Venezuela le sugirió, y es que definitivamente hay que trabajar en un flujo grama, aunque nosotros como Estado vamos a hacer una supervisión, en definitiva es la secretaría la que debe saber cómo es que se va a interrelacionar con las diferentes interdependencias, a quién le va a rendir y cuál es el nivel que le va a dar. Entonces, en ese sentido, planteamos nuestras inquietudes respecto al proceso que estamos siguiendo en la discusión, porque repito, esta delegación no tiene claridad en este momento qué sería lo que vamos a aprobar. Gracias, presidente. Muchas gracias a la delegación de Venezuela. Venezuela. Quizás la presidencia desearía escuchar a todas las delegaciones y luego va a intentar responder lo que usted consulta al respecto con mucho gusto. La delegación de Ecuador, embajador Albuja, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Llevamos semanas discutiendo temas de gerencia inherentes a la secretaría y a la secretaría adjunta. Esto es algo que debió haber resuelto el secretario general y el secretario general adjunto y enos de aquí involucrados en la gerencia de la organización que no nos corresponde. Sin embargo, tenemos que salir de este ejercicio y nosotros, el Ecuador tiene una visión de que el documento presentado por Canadá, señor presidente, es un documento, si bien simplifica lo que quisiéramos ver reflejado dentro del organigrama, pero a la vez se explica por, como ya lo ha dicho varias veces el representante de Guatemala, se explica porque esto debería ser la conclusión de un largo documento en el que se detalla cuáles son las funciones que se van a cumplir. Y es la conclusión, de tal manera que estamos discutiendo y pidiendo la aprobación de la conclusión para después desarrollar las premisas. Es absolutamente ilógico, pero nuevamente tenemos que salir de este entuerto en el que nos hemos metido. Yo decía que el documento de Canadá, esta hoja que ha hecho Canadá y el Grupo de Trabajo al Ecuador, por lo menos en lo que se refiere a los órganos y secretarías especializadas, secretarías ejecutivas y secretarías especializadas, nos gusta mucho más y sin ánimo de armar polémica porque el primer documento, el de la secretaría, adolece de unas fallas de fondo. Por ejemplo, poner a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con algún grado de nexo con la secretaría general y eso no es así. El SIN, por ejemplo, como lo ha dicho el delegado, el representante de Costa Rica, efectivamente el SIN sí debería haberse reflejado porque no solamente tiene independencia técnica, sino que además tiene una dependencia administrativa financiera, está dentro del rol de pagos de la Secretaría General, igual que las otras instituciones, no sé, los otros órganos. No sé si la oficina del Ombudsman va a estar dentro del rol de pagos de la Secretaría General, como si lo está, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, está dentro del rol de pagos de la Secretaría de la OEA. Pero eso no quiere decir y no tiene nada que ver con mantener, tal como lo dice el convenio firmado con cada una de estas instituciones, el mantener la independencia técnica para poder tener decisiones y tomar resoluciones sin la influencia política que podría tener el secretario general o el secretario general adjunto. Sin embargo, yo sí podría adherir a la propuesta de Perú, nos parece muy interesante que en la caja que habla sobre la Secretaría Ejecutiva, las secretarías de los órganos, esté mencionado el artículo 53, porque eso libera justamente la responsabilidad que estamos asumiendo de interpretar las normas constitutivas de la OEA y poner, por ejemplo, a la Corte Interamericana dentro de la dependencia de la Asamblea General y con una línea punteada al secretario general. Como les repito, la Corte Interamericana no tiene nada que ver con la Secretaría General, participa del presupuesto de la OEA, pero no está el secretario ejecutivo dentro del rol de pagos del secretario general, como sí lo están los otros órganos mencionados. Señor presidente, creo que podemos seguir discutiendo días. Todo el trabajo que ha hecho el grupo liderado por Canadá, todas las inquietudes que presenta Venezuela, pueden seguirse reproduciendo. Realmente no quiero ser muy… ¿Qué palabra quiero utilizar para no ser pesimista? Pero realmente no veo la luz al fin del túnel el día de hoy, porque se están planteando dos cosas muy profundas y creo que el documento de Canadá tiene muchas virtudes, pero también sigue adoleciendo de algunos temas de fondo. Entonces, yo, digamos, Ecuador por lo menos se limita en este momento a intervenir en el tema de la Secretaría Ejecutiva, las secretarías de los órganos y no topamos todavía las nuevas secretarías que están en la parte inferior, pero esto realmente se hubiera solucionado si es que tendríamos un documento que justificara cada uno de los cuadritos que están aquí. Y estaríamos discutiendo ya la aprobación, pero este momento no veo, no veo, a no ser que ustedes tengan explicación a todas las inquietudes que se han presentado, presidente y el secretario adjunto, pero estamos aquí para apoyar, así que sigamos conversando. Gracias. Gracias, señor embajador. No, quizás desde la presidencia querríamos dar un tono un poquito más optimista en el sentido que creo que hoy podríamos lograr, pero vamos a hacer una propuesta al respecto. Lo que usted sostiene, embajador Albuja, en verdad la presidencia con la secretaría lo presentó y ese fue el revisado uno del documento que en su momento se presentó y que se analizó aquí en la sesión informal, que es el 5138-15-REP1, el cual se entiende que es el que el grupo informal de trabajo trató de afinar, tratando de hacer un documento más breve. Es decir, que esa experiencia se realizó, obviamente depende de las intervenciones de las delegaciones, si están de acuerdo o no con el documento, esa es otra cosa. Pero habiendo dicho eso, nos gustaría terminar con las delegaciones a los efectos de ver cómo podemos proceder posteriormente. La delegación de Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero agradecerle, presidente, por todos los esfuerzos que está haciendo para poder salir de esta complicada situación que nos encontramos en el tema de la estructura. Asimismo, agradecer a Canadá por todos los esfuerzos realizados. Creo que han sido importantes para poder escuchar las diferentes posiciones y propuestas de cada una de las delegaciones. Presidente, yo creo que tenemos un problema de principio, como ya se había mencionado en su momento, en este tema de la estructura. Y en ello coincido con el colega que me ha precedido y con el colega de Guatemala, quien aproveche para desearle mucho éxito en sus próximas funciones, entiendo que al mediodía se le hizo la despedida. Así que estamos intentando aprobar los cuadros, la estructura, pero sin saber para qué sirven y qué van a hacer. Y eso es un problema complejo. Y hasta nuestra misma resolución dice cambio de nombre, pero estamos cambiando de nombre si suena bien, no suena bien, si nos gusta, no nos gusta, en función a cómo suena el nombre de la secretaría, pero no estamos discutiendo el contenido de la misma. No hemos discutido la visión estratégica que deberíamos… ¿Qué es lo que queremos todos los estados de la organización? Y obviamente eso hace que haya un gran vacío en este proceso y eso nos genera dificultades para tomar decisiones sobre la estructura. Específicamente en la propuesta que ya se ha circulado junto a la resolución, presidente, nosotros no tenemos mayores dificultades en poderlo aprobar con esta aclaración de que estamos intentando aprobar algo que no sabemos para qué es ni cómo ni qué va a ser. Creemos que si bien es necesario poder al menos aprobar algo para no quedar a la frustración de que hemos discutido cerca de dos meses y no tenemos ningún resultado, creo que sí se puede avanzar en algo, pero no solamente nos podemos quedar ahí, sino además tenemos que completar con otro proceso. Respecto a la resolución como tal, presidente, considero que el segundo resolutivo debería retirarse de la resolución, porque él mismo está planteando hacer modificaciones presupuestarias en el presupuesto actual del 2015. Nuestra delegación considera que esta estructura y este organigrama debería aplicarse directamente desde el 2016 con el nuevo presupuesto. No tiene sentido hacer modificaciones presupuestarias para dos meses de actividad que prácticamente va a tener la secretaría, porque la secretaría ya empieza a cerrar las actividades en el mes de noviembre, al 30 de noviembre normalmente es lo que se planifica, por tanto no creo que tenga mucho sentido hacer una serie de modificaciones en estos dos meses que quedan del año. Bueno, presidente, en conclusión, creo que para al menos sacar un producto de todo este proceso de discusión, lo que podemos aprobar en esta sesión o cuando ya sea pertinente es este organigrama que se nos propone, nosotros no tenemos mayor dificultad con el que ha propuesto adjunto a la resolución o aquello que sea acordado en el grupo de trabajo informal, pero para nosotros sí es importante poder incorporar en la resolución un punto que establezca que este proceso debe continuar y creo que es importante que el grupo de trabajo que se ha conformado pueda continuar el trabajo para definir lo que son el objetivo y los departamentos y las áreas temáticas de cada una de las secretarías. Entonces, podemos aprobar la estructura, el organigrama que se nos muestra ahora y poner en la misma resolución que el grupo de trabajo continuará con sus funciones hasta concluir el trabajo en la definición de los objetivos, departamentos y áreas temáticas. Podemos ponerle un plazo de 30 días o podemos ponerle un plazo de unos 60 días y creo que con ello podríamos avanzar. Gracias, presidente. Gracias a la delegación de Bolivia, embajador, por sus comentarios. El siguiente en la lista es The Delegation of Barbados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. I guess that I have, I guess it's to be expected a little different perspective. I think we have spent enough time on this matter, probably too much time, and I would like to sort of repeat what I said earlier, but I'd like to just clearly point out to you that the chart on top of it says Proposed Structure for the General Secretariat and beneath it, it says Outcomes of the Informal Drafting Working Group of the Proposed Structure for the General Secretariat. The written part also says Proposed Structure for the OAS General Secretariat and it also says Outcomes of the Informal Drafting Working Group of the Proposed Structure for the General Secretariat. In other words, Mr. Chair, this is really one document. You cannot have bones without meat, and that is what this is. This is the bones and this is the meat. They are one and the same. So when you say you're proposing the structure, you cannot propose the structure without having some explanation of the structure. It is one document. So I would like to repeat what I was trying to make earlier, that the CARICOM caucus agrees with the resolution and agrees with the structure and the supporting document with it. In fact, you will notice that the representative from Mexico explained to the caucus, I mean to the PC, that quite frankly, CAP is really wasting time, because all you will be sending to CAP is boxes. We could have done our work without these boxes. So the point is, I would like now to really propose to this committee here, this PC Council, that we take a vote on this once and for all. In other words, my proposal is that we vote on this now, because it's going to get no brighter and better tomorrow, that we decide what we're going to do. And these are just the bare bones of this organization, so that in fact, the SG and the ASG can get on with the work of the institution. So the proposal is straightforward, that we accept your resolution, along with the chart and the supporting document of it, which to me is one document. I thank you, Chair. Thank you. Thank you. Mr. Ambassador. Thank you, Father. For our真in… Such a question for you to add. Catalina 11 een. Thank you. Mr. Ambassador. Ms. Ambassador, for you into... Mr. Ambassador. To your heart. Mr. Ambassador, manos of theIR complexрии have voice. al espíritu optimista de la presidencia en esta tarde y nosotros nos sentiríamos muy confortables aprobando la propuesta que presentara la presidencia, la resolución que presentó la presidencia tal cual está y con respecto a la estructura que presentó la presidencia estamos en posición de aprobarla con las enmiendas introducidas por la delegación de Canadá y la delegación de Perú. Entendemos la importancia del documento que es de interés de algunas delegaciones adherir a lo que estamos aprobando hoy, sin embargo, presidente, y no tendríamos problema con que eso se realice, sin embargo, creemos que el problema se va a presentar en cuanto existan delegaciones que presenten enmiendas a ese documento. Entonces, toda la discusión se va a retrotraer y todo el tiempo que se ha invertido en el grupo de trabajo va a ser un tiempo perdido. Preferimos, presidente, aprobar la resolución tal cual está, aprobar el esquema como nos presentara usted con las enmiendas de Canadá y Perú y hacemos votos para que eso ocurra esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Paraguay por su intervención y su comentario. Tomamos la debida nota. Next in the list is the delegation of Canada. Thank you very much, Mr. Chair, and I apologize for taking the floor a second time. I'm hoping once again, as I was hoping with the creation of the working group, that we could simplify and cut to the chase. We're hearing a tremendous amount of agreement. I think one thing that we're hearing emerging from delegations is that the need to get past this, that a lot of time has been spent. What we have before us as a result of the tremendous work put forward by the Chair, by the Assistant Secretary General, through weeks and weeks of work is a structure and I would like to underline for the delegations that have any doubt that every single one of the new proposed units is consistent with priorities put forward by the Secretary General since he has taken office. He wanted to discuss a hemispheric approach. He wanted to include results-based management in his program. He wanted to include an ombudsperson and he felt that the four pillars needed to be represented and I feel like this structure is extremely faithful to the priorities that the Secretary General that we all voted for has put forward before us. It is absolutely without a doubt that there are many ways that this thing can be structured. That is why it is not the job of member states to be as engaged, I think, as we are. What we need to do today, and Venezuela has pointed this out, is approve the new secretariats so that the CAP can continue with the next phase of work. It's Canada's strong view that the rationale document provides adequate guidance to help the CAP operationalize and implement a budget that will allow these new offices to function effectively. In that sense, the rationale document should accompany the resolution and the organogram as a resource document to provide some guidance. But I don't believe that at this point in the afternoon there's anything new that's going to come out. It's going to take us in a direction of agreement. We have a proposal before us. Canada heartily thanks the chair for the work that they have done. We hope that delegations will accept the amendments that come not from Canada but from the working group. The document with the three amendments that I put forward should accompany the resolution proposed by the chair and if need be, and I hope it's not necessary, we should vote today. We are wasting the time of this body and of the CAP to continue this further. The CAP needs to get on with the work of assigning the budget so we can act in the context of the Special General Assembly. And I hope that we're close enough now to agreement that we can proceed on that basis. Thank you very much. Thank you to the delegation of Canada. Y el siguiente en la lista es la delegación de Colombia. Embajador Andrés González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. 40 días y 40 noches. Pero siempre hay signos y posibilidades, como siempre, de salir adelante. Y realmente cada uno de estos esfuerzos tiene un proceso. Se ha hecho una labor y una tarea juiciosa, no puede ser de otra manera y así lo agradecemos a la Presidencia y a todo su equipo. Nosotros quisiéramos reiterar la conformidad en términos generales con la macroestructura que se ha planteado. Creemos que reúne dos condiciones. Una, se ajusta con la visión estratégica y dos, recoge las deliberaciones que hemos tenido para decantar todo este tema alineándolo con las prioridades del secretario general. Por eso, en términos generales, expresamos nuestra conformidad con la estructura, ellos sí, con algunos ajustes que aquí se han planteado. De una parte, la referencia o el relacionamiento con otros organismos y para lo cual estaríamos de acuerdo con lo planteado por Perú. En cuanto al ajuste hecho a la propuesta misma de Canadá, en esa fórmula, sería órganos principales y especializados de conformidad con el artículo 53. ¿Y por qué? Porque si se revisa el artículo 53 se verá que se establece la anatomía de la OEA, pero sólo una parte de esa anatomía es la secretaría general. Aquí estamos simplemente, repito, como lo hiciéramos en la intervención anterior, regulando la estructura interna de esa secretaría general, pero todos los demás órganos especializados a los cuales se refiere el artículo 53, pues no hacen parte de la estructura anatómica interna de la secretaría general. Quizás lo que estamos estableciendo es el cordón umbilical entre la secretaría general y esos órganos especializados, con unas líneas continuas en las cuales la relación es mucho más rígida o más leve cuando es discontinua. Pero por ello acogemos la fórmula planteada por Perú, porque se trata de dejar en claro cuál es el relacionamiento con organismos que no hacen parte de las células internas, hacen parte de la OEA, como claramente lo establece el artículo 53. Pero cosa diferente es la estructura interna de la secretaría general. De manera que, en primer lugar, estaríamos de acuerdo con el ajuste planteado de alguna manera por Canadá y por Perú frente a la propuesta básica de la presidencia que acogemos. En segundo lugar, no tenemos observación sobre lo que decida finalmente este consejo sobre la mayor o la dosis de autonomía de la figura del Ombudsman. Lo importante es que exista la figura del Ombudsman. Eso sí, con claridad de que en la organización no puede haber ruedas sueltas absolutas, sino no habría gubernabilidad. Aún los mecanismos de control tienen que tener alguna relación armónica y prudente, como lo pueden tener las contralorías o los organismos de control en los diferentes países, pero también en los órganos multilaterales. En tercer lugar, se plantea un cambio de nombre o de perspectiva en la oficina de gestión por resultados y comunicaciones respecto de la oficina o a la asesoría principal. Sobre este tema, la posición de Colombia es estar muy acorde con aquello que desea la secretaria general, todos sus funcionarios, y me refiero a todo el equipo, que es aquello que quiere la secretaría general y la secretaría adjunta como instrumento para que resulte eficiente la gestión de esta organización, de la secretaría. Nosotros estamos dispuestos a acompañar, a seguir esa tarea, pero aquí es donde la opinión sustancialmente por parte de todos los funcionarios y de la secretaría general es vital, porque se trata de darle los instrumentos, las herramientas para que ejerzan bien su función, de manera que si hay un cambio de nombre, puede ser uno u otro, entendemos que no es una unidad ordinaria, sino es una unidad o principal o especial, pero con el contenido que le dé el mismo equipo de la secretaría y estamos dispuestos a acompañarlo. Hechas esas tres apreciaciones, nosotros estamos dispuestos a acompañar la propuesta de la presidencia en cuanto a aprobar este organigrama, en cuanto a acompañar la resolución y haríamos un llamado a todos los colegas para que hagamos un debate constructivo para seguir haciendo los pasos siguientes. Nosotros, por ejemplo, propusimos que se agregara el marco de la visión estratégica como principio rector que debe iluminar o guiar todas estas tareas. No está incluido, muy bien, podría hacerse en el curso de los debates siguientes, porque es lo que le da contenido a todo esto. Creemos que la estructura es apropiada, es cauta, los cambios sustanciales que se hacen en una secretaría de acceso a derechos que tiene pleno fundamento, se le adiciona una visión de proyectos continentales y hemisféricos que es de vanguardia, es moderna, es importante y si se mantiene lo restante, pues corresponde a los pilares establecidos en la carta y en la visión estratégica. De manera, presidente, que bajo esas apreciaciones nosotros acompañaríamos la propuesta de la presidencia. Hemos escuchado esta tarde varias ideas que son a nuestro juicio interesantes de valorar y de evaluar. Que se siga discutiendo ya los detalles de las funciones, sí, esa es una apreciación sensata. Uno podría probar ahora el organigrama y la resolución y seguir trabajando entre todos el desarrollo sereno de cada una de las funciones, no hasta el punto, y vuelvo a reiterar nuestra posición, de que pretendamos nosotros sustituir las funciones del secretario general en el señalamiento de todos los detalles, funciones, nomenclaturas, sueldos. Esa es una función ejecutiva que está contemplada en las estructuras jurídicas de esta organización y que nos distraería tanto a nosotros, ¿no es cierto?, como también a las competencias mismas de la secretaría general. Para que esto tenga gobernanza, gobernabilidad, pues el secretario general tiene que tener unas facultades de regulación de funciones. La misma resolución que ha planteado la presidencia reitera esa competencia de redistribuir funciones, pero no nos vemos en un trabajo interminable teniendo temas tan de fondo importantes en la organización de estar ocupados del detalle de cada uno de los cargos y nomenclaturas, etcétera, pero al mismo tiempo es sensato que haya unas líneas generales que clarifiquen hacia dónde se deben conducir las tareas. Hechas esas apreciaciones, presidente, acompañaríamos la propuesta con los ajustes planteados y estamos abiertos a discutir con todos los colegas esas salidas de desarrollo gradual que le vayan dando forma a este propósito. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Colombia. Querría saber si hay alguna otra delegación que deseara intervenir en estos momentos. Bueno, no parece ser ese el caso. En ese sentido, desde la presidencia querríamos transmitir lo siguiente. The delegation of Barbados, you have the first one. Just to say, I think that the delegation of Mexico has a suggestion. Bueno, si es así, la delegación de México tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No, estábamos tratando de tener alguna idea, porque como ya lo había adelantado el embajador Bill, presidente de la CAP, es muy necesario que tengamos el documento, pero también, como bien lo expuso el delegado de Perú, tampoco tenemos la oportunidad de estar negociando línea por línea de ese documento. Entonces, platicando varias delegaciones, lo que podría ser viable es que en el Resolutivo Número 3 del proyecto de Resolución, que dice instruir a la CAP y a la Secretaría General a que en la consideración del proyecto programa presupuesto para 2016 a ser elevado a la Asamblea General para su aprobación quede reflejada la estructura prevista en el anexo a la presente resolución, tomando como base el documento presentado por el presidente del consejo permanente, donde se contiene o que contiene la racional de la estructura. Esto es muy importante, como ya lo señaló el presidente de la CAP, porque este documento refleja la discusión política en torno a la conformación de cada uno de los órganos. Entonces, si bien no vamos a discutir ni a aprobar el documento, sí es importante que la CAP lo tenga como referencia. Gracias, presidente. Bueno, a ver, apreciados colegas, y tratando de ayudarnos todos en este tema, yo les quiero agradecer a todos porque realmente han participado activamente en este proceso, pero creo que todo proceso tiene un inicio, un desarrollo y un final, y desde la presidencia nos parece que ha sido un proceso largo, lo suficiente como que creo las delegaciones ya tengan una idea a los efectos de concluir en un sentido o en otro. Ha sido un proceso transparente, eso quiero también destacarlo y creo que algún colega lo dijo, quizás quizás no se había desarrollado anteriormente, quizás este tipo de procesos en estos temas, y eso es lo que quizás motivó una activa participación de todas las delegaciones. Pero bienvenidos y eso ayuda, y creo que a todos nos ha ayudado a conocer más de la estructura de la organización. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Obviamente todos querríamos aprobar todos los detalles, dejar todo establecido y que pudiera estar y que quizás pudiéramos tener o ayudar en la elaboración del proyecto de presupuesto con todos los detalles desde aquí, pero nos parece que quizás es importante avanzar y que podamos tener y aprobar entre todos nosotros el comienzo de ese proceso, que pueda en el marco de lo que es el mandato del Consejo Permanente, que reitero, es la creación o supresión de secretarías. No es centrar, como han dicho algunas delegaciones, que nos parece que las competencias de otro órgano, no necesariamente de este, en el sentido que el mandato establecido en el artículo cuarto de las normas generales claramente habla de creación o supresión de secretarías. en ese sentido, creo que ha habido muchos recursos por todos invertidos, humanos y materiales, y creo que lo que intentamos aprobar, por lo que ha sido también el contenido de la discusión, es a partir del momento de la aprobación. Es decir, que si esto se aprueba en el 2015, como alguna delegación lo planteó expresamente y trato de contestar alguna de las intervenciones, debería regir a partir del momento de su aprobación, no esperar al año porque hay temas presupuestales que atender. En ese sentido, y reitero, es solamente el sentir de la presidencia escuchándolos a ustedes hoy. Ha habido propuestas muy atendibles en el sentido de que podamos aprobar tres documentos, de que podamos aprobar tres documentos, es decir, no solo el proyecto de resolución presentado del organigrama, sino también ese documento informativo de racionalidad. Quizás desde la presidencia lo que sentimos es que estamos más cerca, quizás, de aprobar lo que fue presentado inicialmente por la presidencia, que es el proyecto de resolución, adjuntando el organigrama, con las modificaciones tres, si mal no recuerdo, propuestas por Canadá, una modificación adicional propuesta por Perú, y creo que ahí estaríamos cumpliendo el mandato porque estamos creando, suprimiendo las secretarías, que es ni más ni menos, es lo que puede hacer, en su caso, la Asamblea General y lo que mandató al Consejo Permanente. Los detalles, y como fue señalado por una delegación, creo que se podrían ir analizando en el desarrollo y en el devenir. Quiero recordar, y ustedes lo tienen presente, que también hay una comisión de presupuesto que va a ver los detalles conjuntamente con la Secretaría General, y ahí es donde creo que también van a haber determinados ajustes y, obviamente, detalles, pero que el mandato de este órgano del Consejo creo que se cumpliría aprobando ese organigrama, que quiero decir que fue solicitado por las delegaciones, en el sentido de que, en primer lugar, fue requerido un documento informativo de funciones y un organigrama. Eso fue provisto por la Secretaría de la Presidencia, pero luego quiero recordarles que las delegaciones pusieron el acento en el organigrama, y eso es lo que la Presidencia intentó trabajar en respuesta a lo que las delegaciones solicitaron. Y eso, entiendo, es lo que fundamentalmente trabajó ese grupo informal de trabajo al final de la semana pasada. Entonces, habiendo dicho eso, nos parecería, y eso querríamos consultarles, si podríamos tener el consenso para aprobar el proyecto de resolución presentado por la Presidencia, al cual se le agregaría ese agregado propuesto por la delegación de México, y luego quedaría tal cual fue presentado, el organigrama con las tres modificaciones propuestas por Canadá, que fue apoyado por diversas delegaciones, más la incorporación de la referencia al artículo 53, hecha por la delegación de Perú. Y creo que ya estaríamos aprobando este documento luego de 40 casi días de discusiones. Obviamente ha habido otras propuestas, las entiendo, pero haría un llamado quizás a atender puentes y a la flexibilidad porque vuelvo a lo mismo, creo que si seguimos entrando a los detalles y estoy hablando en la búsqueda del consenso, creo que podría ser más complejo en este momento. Pero obviamente esa es la propuesta que queremos hacer de la Presidencia, hubo otra propuesta muy concreta que hizo Barbados, que desde la Presidencia intentaríamos hacer un llamado a ver si pudiéramos explorar el camino del consenso y todos aprobar por consenso la propuesta a la cual me acabo de referir. Habiendo dicho eso, la delegación de Costa Rica tiene la palabra. Gracias. Iba a referirme previo a su intervención, señor presidente, precisamente a la necesidad de clarificar el estado de la cuestión a este instante, por cuanto si la propuesta fuese, como intuí de algunas delegaciones y particularmente de los coordinadores del Grupo de Trabajo, incorporar este último organigrama a la propuesta de Presidencia con la que estábamos y seguimos estando de acuerdo en su integralidad, que incluía ya un organigrama con el que estoy de acuerdo y sobre el que tengo instrucciones expresas y agregamos este otro, estaríamos en capacidad de acompañarlo. Si no, lamentablemente estaría cambiándose la regla de lo convocado, la regla de lo discutido hasta el momento de lo que habíamos concebido, aprobado también la semana pasada, y no podríamos acompañarlo en cuenta porque no entendemos como se está entendiendo, y no quisiera yo entrar aquí en esa discusión de carácter eminentemente jurídico, la invocación del artículo de la carta tal como se está haciendo, puesto que no son todos los órganos los que tendrían, insisto, que ser jalonados a esta caja, quizá con la observación del Ecuador, que tampoco no necesariamente todos los que están en la caja. Pero si algunos sobre los que hemos tenido discusiones específicas sí deberían quedar acordados en la parte izquierda de este organigrama. Así que si al referirse usted a la resolución, y ahí es donde viene mi solicitud de clarificación, se refiere al documento CP 5145, barra inclinada 15, junto al anexo quinto del 23 de septiembre del 15, estaría mi delegación en posibilidad de acompañarlo. Y si se complementa eso además, como bien aclarado la delegada canadiense, con el revisado 1 de septiembre del 2515, que es la estructura propuesta de la Secretaría General de Organigrama, como un adicional informativo, nos parece que no tendríamos ningún problema si se integran ambos documentos. Ahora, si es excluyente, lo primero, nosotros lamentablemente no estaríamos en capacidad de acompañar, siendo que se estaría suprimiendo sobre algo que sí se ha discutido. Entre otras cosas, la Comisión Interamericana de la Mujer en su ubicación, y tercero, podría prestarse a malas interpretaciones a futuro a las que mi delegación no quisiera, digamos que mi delegación no quisiera propiciar. En ese sentido, nos parece además que para que se haga efectivo lo que bien proponía la delegación canadiense de que este último documento informativo que se le encargó al Grupo de Trabajo sea parte de este proyecto de resolución, debería decirlo el resolutivo primero, agregándose más o menos en la lógica que ha planteado la delegación de México, debería agregarse en el resolutivo primero también que se jalona o se incorpora también a este texto esta otra propuesta para que sea parte de la resolución, porque sólo con que se diga aquí en la sala no lo sería. En realidad lo sería si lo votamos y si está aquí incorporado. Yo quisiera entonces llamar nada más a la prudencia sobre qué estamos votando finalmente y qué implica la resolución adicional, cuál de los dos organigramas o si son los dos organigramas para a partir de ahí poder tomar una posición definitiva, al menos en lo que corresponde a mi delegación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador. Lo que la presidencia lo explicó y lo que entiende de su intervención, si entendió correctamente, es que los organigramas al final serían similares, solamente es lo que la presidencia propuso inicialmente ante la intervención de Perú y que entiendo fue aceptado por Canadá. Es solamente tomar el organigrama de la presidencia e incorporar esas tres modificaciones que sugirió Canadá que dan el mismo resultado al cual usted hace referencia. Si entendimos correctamente, esa sería la respuesta a su consulta. La delegación de Guatemala tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. La delegación de Guatemala estaría en capacidad de acompañar la propuesta de la presidencia con las enmiendas presentadas por Canadá, seguido por las enmiendas de Perú, y lo propuesto por México en el sentido de que el documento que acompaña la propuesta de reestructuración de la Secretaría General, el documento CP DOC 5138, barra 15, revisado 1, no se tome como base, sino como referencia. Es decir, para efectos de lo que se traslade como responsabilidad de la CAP, este documento sea un documento de referencia, porque no estamos aprobando el documento línea por línea, pero sí necesitamos una guía para saber de qué manera la CAP pueda interpretar para hacer la asignación de recursos necesaria y cumplir con el mandato que se nos ha encomendado. Entonces, muy brevemente, que en lugar de envase al documento con referencia al documento a que acabo yo de hacer cita. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Guatemala. Y la propuesta suya ha sido concreta, en vez de decir, si entendimos bien, tomando como base, tal cual fue propuesto inicialmente por México, es decir, tomando como referencia a los efectos de tener un punto de referencia que pueda ayudar a los trabajos de la CAP. Le agradecemos su contribución. Habiendo dicho eso, la delegación de Venezuela tiene la palabra. Presidente, también un poco en el sentido del embajador de Costa Rica, tal vez convendría hacer una pausa y que conjuntamente con secretaría se pudiera integrar qué es lo que realmente vamos a aprobar, porque entendemos que el proyecto de resolución tiene algunos ajustes. Entonces, eso facilitaría saber exactamente qué es lo que vamos a aprobar o qué es lo que vamos a considerar. Gracias. Gracias. Gracias a la delegación de Venezuela. Y tomamos nota y la secretaría lo va a preparar y lo podemos circular a la mayor brevedad. Habiendo dicho eso, la delegación de Nicaragua tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En la misma línea de lo planteado por Venezuela, había preocupación por mi delegación en el sentido de que estoy viendo que se está forzando un poco la negociación. Se partió de un documento circulado por sala en tiempo y forma. de última hora se están incorporando nuevas propuestas que obviamente no han sido consultadas por mi cancillería, por mi gobierno. Sin embargo, en aras de flexibilizar una línea de consenso, seguimos discutiendo el tema. Creo importante un poco lo que planteaba el embajador de Costa Rica en el sentido de cómo deben interpretarse las reformas que se puedan hacer al organigrama. Es decir, si la mayoría de países deciden incorporar las propuestas que de manera forzada están entrando por parte del grupo de trabajo, debería de haber algún artículo o algo, entre comillas, que dijera lo anterior refleja o se corresponde con el organigrama, perdón, organigrama circulado por la presidencia que comprende las diferentes instituciones expresadas. Es decir, algo que interprete, porque el problema que tenemos aquí es la interpretación de las cosas. Las cajas, como quedaron expresadas, da para interpretarlos de 20 maneras diferentes. Entonces, eso va a ser un serio problema. Y el otro problema de fondo que nosotros vemos es que con la reestructuración presentada por el grupo de trabajo, no sabemos realmente qué funciones van a desarrollar cada secretaría. Es decir, y si esto lo vemos desde el punto de vista presupuestario, ¿cómo la CAP va a definir y aprobar acciones, un programa de presupuesto si no está definido, no nos queda claro qué actividades van a desarrollar la secretaría? Porque no está dicho en ninguna parte. Entonces, tendríamos que adivinar. Entonces, vamos a mandar a la CAP a que adivine cuál de las actividades y rubros debe asignar fondos para que se ejecuten actividades. Es decir, son cosas que de alguna manera quedan ahí en el vacío, por lo menos para mi delegación. No sé si el resto de delegaciones tiene claro eso, pero para mi delegación veo que hay dificultades. Vamos a trasladar, nosotros vamos a solucionar un problema aquí y vamos a trasladar un problema a la CAP. Eso es lo que veo que estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Nicaragua. La delegación de Bolivia tiene la palabra. Embajador Fari. Muchas gracias, presidente. Solamente para reafirmar lo que ya había dicho a un inicio, creo que el gran problema que tenemos en este momento es que no hemos podido discutir sobre temas fundamentales de inicio. He escuchado varias intervenciones donde se han dicho que las prioridades del secretario general han sido estas y a eso responden varias de las secretarías. Al menos en la perspectiva de esta delegación nosotros creemos que las prioridades las definen los estados y los estados son los que tienen las prioridades, discuten las prioridades, aprueban las prioridades y la secretaría tiene la responsabilidad de operativizar esas prioridades. Pero creo que no hubo un espacio para discutir ese tema y todavía queda sobre la mesa. Seguramente en el futuro se irá, en el Grupo de Trabajo de Visión Estratégica se irá dilucidando este tema. Presidente, ratifico la propuesta. Entiendo respecto a mi sugerencia de poder modificar el Resolutivo 2 sobre las urgencias que pueda tener la secretaría, pero sí tenemos el temor de que hayan ciertas cosas que ya estén funcionando y es por eso que más bien se requiere agilizar. Creo que lo prudente hubiese sido realizar, tener un tiempo de espera hasta que se adecue todo el tema presupuestario y se adecue toda la estructura y recién entre en vigencia, pero tampoco tenemos mayor dificultad si existe una urgencia y existe la necesidad de parte de la secretaría. Pero, presidente, sí quisiéramos proponer un quinto párrafo en el Resolutivo que diga lo siguiente. Y solicito, por favor, se pueda registrar la propuesta. Continuar con el Grupo de Trabajo Informal del Consejo Permanente para definir los objetivos, departamentos y áreas temáticas de las secretarías. Gracias. Gracias. Comprendedora, presidente, en ese sentido nuestra propuesta es que se pueda aprobar la estructura de organigrama que ha propuesto la presidencia, pero que los objetivos, áreas temáticas y departamentos se pueda continuar en un proceso posterior. Gracias, presidente. Presidente. Embajador, ¿podría repetir lentamente, por favor, a los efectos de tomar nota la propuesta? Continuar con el Grupo Informal de Trabajo del Consejo Permanente para definir los objetivos, departamentos y áreas temáticas de las secretarías de la estructura de la Secretaría General. Gracias, presidente. Gracias. Gracias a la delegación de Bolivia por la propuesta. No sé, me gustaría escuchar a los delegados también al respecto, dado que desde la presidencia y la Secretaría se presentó el documento, que es justamente el cual se ha hecho referencia de incluir un párrafo adicional. Es decir, el esfuerzo se hizo aquí. Entiendo que también la CAP tiene que trabajar el presupuesto y obviamente ahí va a haber determinados contenidos. Así que es lo que tengo, pero me gustaría escuchar a las delegaciones con relación a la propuesta realizada por la delegación de Bolivia, de agregar un quinto párrafo. Habiendo dicho eso, la delegación de Costa Rica nuevamente ha solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. Usted ha ensayado una respuesta a la pregunta que yo le he hecho y de alguna manera yo he tratado de ensayar una respuesta a la que usted nos hizo sobre la posibilidad de consenso. Yo quisiera llamar la atención sobre un par de elementos. Lo primero es que, pese a su explicación y esto se lo atribuyo, quiero aclarar a mi acotado entendimiento y escasa formación jurídica, no me termina de quedar claro y no me sigue convenciendo la explicación que estoy recibiendo en este consejo permanente. A mí se me dicen algunas cosas, pero yo aquí en los papeles veo otras. Se me dice que aquí entonces se elimina lo que habíamos, y yo no tengo tiempo en este momento ni al alcance como para repasar el acta de lo que acordamos en la ocasión anterior, pero yo entendí que el grupo de trabajo se limitaba a dar una explicación sobre un organigrama ya acordado, no a replantear el programa en sí. Y yo quisiera repasar ese mandato porque de pronto aquí no vamos por donde acordamos en la ocasión anterior y eso es creo lo que está generando acá el dilema, porque nos están cambiando en la marcha sobre lo que teníamos instrucciones precisas, sobre lo que estábamos dispuestos a acordar y eso me obliga a insistir y, como usted bien dice, a tomar nuevamente la palabra para decir. Usted nos ha insistido aquí claramente que, y lo dijo también el secretario de Asuntos Jurídicos en la mañana, que esto se trata solo de creación o supresión de secretarías. Sin embargo, yo aquí noto dos oficinas, la oficina de la Ombus Person y la oficina de Gestión por Resultados y Comunicación también citadas. No estamos hablando solo de secretarías. Y sin embargo, si por otro lado se suprimen oficinas, yo incluso hoy, perdonen que insiste que lo rememore, tuvimos la gentil cortesía de la visita de la ministra de Estado de mi país en temas de la mujer, quien vino aquí a celebrar y agradecer y con ello he de ser congruente, reiterar y subrayar una y cien veces el agradecimiento y la importancia que tenía de ubicar la secretaría y visibilizar la secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y sin embargo, esta tarde, y eso fue en este mismo Consejo Permanente, independientemente de lo desembargo esta tarde, eso ya no está. Pensé que era un tema que se había consolidado en la sesión anterior y del cual mi delegación no se puede abstraer. Dejo ese punto a usted porque creo que lo he reiterado y quizá no me ha explicado bien, pero insisto, creo que me están respondiendo a lo diferente a lo que yo estoy preguntando, pero probablemente el error, insisto, es el error y deviene de mi escaso entendimiento en materia jurídica. Bien es cierto que lo que no está en el papel no existe y no podemos en temas centrales dejar eso abierto a interpretaciones futuras, eso debe quedar expresamente reflejado en el documento y no entendemos razones y no hemos sido consultados de previo a este Consejo de razones o decisiones que nos obligan a sostenernos y a fortalecernos en esta tesitura. Así que nos parece que en este momento su pregunta, si hay consenso, nos parece por distintas manifestaciones, rescato lo dicho por la delegación de Ecuador, por la delegación de Nicaragua, que ha hecho una última precisión también muy clara. Y me parece que, si bien es cierto, veníamos todos alegremente a resolver esto hoy, pareciera ser que no hay consenso suficiente. Y yo quiero aquí agregar una complicación adicional, y usted me disculpará la ingratitud de poner a un embajador tan estimado como usted, embajador Cairus, en esta tesitura, porque sé del esfuerzo que ha puesto este arma de vida de corazón en sacar esto adelante, pero quizá no esté lo suficiente maduro hoy, por lo que yo estoy leyendo en la sala, le puedo equivocarme, pero a mí me parece que el mensaje político que se debe mandar aquí es un mensaje que contenga comprensivamente lo que está esperando la Secretaría General, pero además también un mensaje positivo, digamos favorable, que ojalá aparte de algún consenso y no de lo contrario. Y esto lo digo también porque yo ya a estas alturas con propuestas de varias delegaciones, cito dos en concreto, México, Bolivia, con las que podríamos estar muy de acuerdo, pues ya a mí me implican alteraciones y de previo desde luego las que he venido señalando y reiteradamente en este consejo de la derivación de lo que el grupo de trabajo viene, propuesto por su cabeza Canadá, ya que estamos hablando de otro documento. Un documento que yo me siento en este momento atado como para poder liberalmente promover, mucho menos apoyar y que me parece que lo lógico sería referir a consulta, porque me gustaría verlo en blanco y negro, me gustaría verlo en blanco y negro a partir de cuál es el organigrama, de qué implica la propuesta en blanco y negro y no por explicaciones verbales que al final quedan en actas que difícilmente a futuro se consulten. Así que a estas alturas tenemos, insisto, creo, un documento nuevo, un documento que debiera circularse. Y si no fue hoy el día, no lo fue, pero creo que está cercano, debemos seguir insistiendo. Mi delegación está a la mejor disposición para que ello ocurra cuando esto sea posible y cuando esté suficientemente maduro, pero sobre todo claro sobre el escritorio lo que estamos aprobando. Así que quería yo dejar esto subrayado, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, señor embajador. Quizás para clarificar y entender desde la presidencia, porque no estamos muy claros con su posición. A ver, para entender, la presidencia presentó un proyecto de resolución con un organigrama en el cual puso del lado izquierdo determinadas cajas con determinadas secretarías, siguiendo en su momento una propuesta que fue realizada por los países de CARICOM. La propuesta inicial de la Secretaría era una propuesta básica que había inicialmente presentado la delegación de Chile. CARICOM solicitó colocar las cajas del lado izquierdo. La pregunta de la presidencia es si usted prefiere ese sistema para clarificar, porque no entendemos exactamente su posición. ¿Usted apoya eso? Es decir, ¿quiere que la CIM figure ahí? O también, o en su defecto, apoya lo que ha sido propuesto por la delegación de Canadá y apoyado por otras delegaciones de no hacer referencia a esas secretarías, sino solamente poner un título global que hable de secretarías de órganos autónomos, control, etcétera. Para clarificar, porque es importante, digo, que tengamos claridad en lo que es la posición de la delegación de Costa Rica. Sí, muchas gracias. Precisamente lo que he reiterado, pero con mucho gusto lo vuelvo a decir, es que nosotros veníamos aquí a aprobar lo que se circuló, que era el proyecto de presidencia, que usted ha dicho que es el que vamos a aprobar. Pero ese proyecto de presidencia contenía un organigrama, que es el que aparece con todos estos recuadros a la izquierda, ese es el que estamos dispuestos a apoyar. Y eso implica un cambio radical, no es sólo un tema interpretativo, es un cambio radical si esto se minimaliza a la propuesta segunda, que no es integrativa de esto, es minimalista de esto, de la primera propuesta que le da la presidencia. O sea, su sugerencia inicial, su propuesta inicial, mi delegación está lista desde esta mañana para aprobarla, señor presidente, sí se lo había manifestado incluso fuera de sala y seguimos estando listos para ello. Espero haber aclarado el punto. Gracias. Gracias, señor embajador, y le agradecemos la clarificación. Nuevamente desde la presidencia estamos abiertos a lo que ustedes decidan que aprueben, si es la propuesta de la presidencia o es la propuesta de la presidencia con los agregados de Canadá, Perú y México, lo que sí querría la presidencia es si pudiéramos aprobar nuevamente, repito, un proyecto de resolución y un organigrama que es una sola hoja que uno diría que después de 40 días de reuniones deberíamos estar en condiciones de aprobar. habiendo dicho eso, la delegación de Venezuela tiene la palabra. Bahamas. Perdón, presidente. Bahamas estaba primero que Venezuela. OK. The delegation of Bahamas. No, no. No, I yield the floor to Venezuela. That's fine. Thank you very much, Mr. Chairman. Ok. Gracias, Bahamas. Gracias, presidente. Presidente, solo para insistir en la necesidad de, como decía el embajador de Costa Rica, poner en blanco y negro lo que se va a someter a consideración porque hay visiones diferentes y nosotros coincidimos en que definitivamente estamos cerca pero no hay consenso. en el caso de que se vaya a circular un texto corregido del proyecto de resolución y sobre la base del texto que propuso Bolivia, que no lo tenemos completo, solamente que en la última frase del texto de Bolivia que habla de estructura de la Secretaría General, a partir, que es la última frase, a partir de allí agregaríamos de conformidad con la visión estratégica y objetivos estratégicos, y ahí se pueden, si se quiere citar las resoluciones, la carta de la OEA y demás normativas de la organización. Pero, en definitiva, esperaríamos un texto en limpio para saber qué es lo que se está presentando a la aprobación. Gracias. 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 Bueno, next in the list is Delegation of Bahamas. Thank you very much, Mr. Chairman. Assembly took the floor to heed the call from the chair to, for delegations to call within themselves a sense of compromise and a sense of flexibility. So we will stand down on our proposal with respect to the amendments that we proposed to the resolution. However, we will hold firm to our earlier suggestion that the narrative should be attached to the organigram that came from Canada and the working, which is the work of, which is, sorry, that is a part of the working group efforts in addition to the narrative and the mention of, and the inclusion of what was obviously a typo that did not include the reference to the national offices. Those are the three positions that I have instructions to follow and I trust that we can be able to approve the resolution today. I think my delegation has come far, far away from what our original proposals were and I'd like to impress upon other delegations that we're very close to see if we can pass this resolution attached with the organigram and with the narrative and then begin the work. There is an opportunity after this because the resolution and the considerations will go to cap and we're comforted by that. So, Mr. Chairman, to heed your call, we will be as cooperative as possible and not insist on the amendment to the resolution. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. The delegation of Bahamas. Now is the delegation of Barbados. Ambassador Bill. Thank you, Chair, again. And I just wanted to say that CARICOM would, of course, prefer the original proposal. But based on your other proposal, we are willing to sort of take away our proposal and go with yours. But I wanted to be clear that that includes the statement made by the representative of Mexico, which I think he was referring to your resolution. I think it's under item three. And he gave you some specific wording there for it. So, once that is part of it, I would suggest that we go ahead. And if there's any doubt, we need to, you know, push ahead and call this to a vote or something, because we've, I don't think this is getting any clearer. So, I think we need to come to decision. Thank you. Thank you, Mr. President. Bueno, estimados colegas, me gustaría proponerles si podemos hacer una pausa de 15 minutos solamente y retomamos a más tardar, 5 y media, para la media hora final. y nos permiten ordenar todo lo que se ha dicho en la tarde de hoy. Pero nuevamente creo que todo proceso tiene su inicio, desarrollo y debe tener su final y tenemos que tomar una decisión, sobre todo por la asamblea extraordinaria de presupuesto del 30 de octubre. Así que pueden tomar un café o té y nos volvemos a encontrar en 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.